Música En el lejano año 88 se comenzó a germinar Lo que más tarde sería un gran fenómeno social Nacía la vieja barra norte antes del partido en Guaral Luego se convertiría en la más grande barra popular Entre tantos cánticos y roles y un puñado nada más Y de pronto poco a poco la más aumentaba mucho más Con el placer de aquellos viejos años compromiso y autogestión Unidad de espíritu rebelde escucharán hoy nuestra voz El futuro es nuestro, el enemigo es el del frente El rival entre nosotros no está Ellos temen nuestra unidad Saben que unidos somos mucho más Hoy, hoy, hoy Asesinemos nuestras divisiones De la unión hacia nuestra fuerza Ellos tienen miedo de lo que pueda pasar Tanto tiempo ha transcurrido Y a donde vamos son Es hora de que el pueblo Hoy cancelamos Actitud comprometida Y organización Escribamos nuestra historia Con garra y punto dos Más allá de utopía Y enfrentemos con honor La carta sobre la mesa Por nuestro pueblo ¡Reacción! 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 ¡Gracias por ver!